Hay una nota sumamente importante ahora que está cerrando el año. La Comisión de Derechos Humanos ha tenido mucha actividad en esta materia. Vamos a escuchar las declaraciones al respecto de su presidente Raúl Israel Hernández Cruz. ¿Qué ha sido un año bastante activo para la Comisión de Derechos Humanos? Se han emitido un buen número de recomendaciones. Quiero compartirles que, haciendo un comparativo a nivel nacional, Morelos ha tenido recomendaciones importantes, sobre todo en derechos que tienen que ver con las mujeres. Inclusive algunas de estas recomendaciones por casos de violaciones graves a derechos humanos que fueron rechazadas por parte de autoridades a quienes se dirigieron. Motivaron que solicitáramos al Congreso del Estado la comparecencia de las autoridades, cosa que ocurrió y que es algo que también resulta inédito. Frente a una crisis en materia de derechos humanos. Bien, pues así está este tema, Jorge Espíndola, en derechos humanos. Mucha actividad. Coméntanos detalles. Mucha actividad, sobre todo en este año en materia de derechos humanos. Uno fue lo que comentó el Ombudsman's Person, Raúl Israel Hernández Cruz, quien hizo un balance comparativo a nivel nacional y dijo que prácticamente en esta cuestión de los derechos humanos hubo muchas recomendaciones por las violaciones, sobre todo a las mujeres. Hubo violaciones que incluso llevaron algunas autoridades a comparecer ante el Congreso del Estado y fue parte del motivo que originó que algunas mujeres violentadas ocasionar esta crisis de derechos humanos, porque así le llamó Israel Hernández Cruz a esta crisis que estamos viendo de derechos humanos por las constantes violaciones a los derechos de las mujeres. Eso es parte del comparativo que hizo Raúl Israel Hernández Cruz al señalar que casos muy graves que se suscitaron en este año, sobre todo estos fueron los que destacaron en materia de derechos humanos.